Entrevistas desde casa porque mola estar en casa y hoy tenemos una entrevista sorpresa desde, no voy a decir dónde porque lo va a decir él o ella, es una sorpresa. Estamos hablando de un vaquero o una vaquera, de algo muy especial que ha surgido a las 6 de la mañana de hoy, por eso es un informativo de emergencia y bueno, queremos seguir con esta tónica de hacer entrevistas porque nos parece súper interesante y además nos parece más interesante todavía poder saber cosas de esta persona. Así que estéis listos, no veo ningún comentario. Sí, eso. Entonces desde OptiCosmos os presento desde la otra parte del mundo en 3, 2, 1, ole ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Uno de los jinetes. Estaba mostrando estos tejinetes aquí en Kirguistán y está diciendo, imagínate estar de cuarentena ahí, ¿no? En esa naturaleza increíble. Porque imagino que la gente que está aquí conviviendo, los nómadas estos, ¿no? Están en sus yurtas ahí en mitad de la estepa. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes. No sabemos qué tal va la conexión. ¿Desde dónde nos hablas, Elías? Bueno, me ubico. Estoy en Malacca. Malacca es una ciudad, una antigua ciudad colonial de la época... Malacca, que no está mucho bien comiéndolo ahora mismo. No, pues fíjate, es curiosa, pero es un nombre homónimo a nuestra Málaga. Málaga, que la fundaron los penicios, si no me equivoco. Me pusieron el nombre de Malacca. El original nombre de Malacca es Malacca. Y este se llama igual. Pero está indagando y no es nada. Es simplemente porque Malacca es el nombre de un árbol que crecía aquí ya antes que llegaron los portugueses. O sea, que es un nombre malayo. Aquí mi sultanato antes. Y nada, portugueses por un lado. Llegaron los holandeses. Llegaron los ingleses en el siglo XIX. Y finalmente este país se llama hoy día Malasia. Malacca pertenece a Malasia. Estoy aquí. Y hace tres semanas llego con su bicicleta a Perlé. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Cuánto hace que no nos vemos, Elías? Muchísimo. Muchísimo. ¿Cuánto? Tres años. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuarenta y cinco meses? Tengo todos los días aquí apuntados en plan como los que van a ponerme rayitas ahí. Cuarenta y cinco meses. Hoy, 10 de abril de 2020. Bueno, bueno. Y cuéntanos, a ver, cuéntanos dónde andas ahora mismo. Dónde, si te puedes mover, si no te puedes mover. Dónde está Penélope, que la echamos de menos. Yo me puedo mover prácticamente todo lo que es mi cuerpo. Tengo una rodilla un poco así, ¿sabes? Que la intento mover menos. Pero yo me puedo mover. No puedo salir fuera a no ser que vaya a comprar comida. Pero por lo demás, bueno, me muevo aquí en este espacio. Mira, estoy entre cielo y tierra. Entre un colchón de la guitarra de arriba. Por suerte no hay nadie. Y yo, o sea, y el colchón de abajo donde estoy yo, estoy nada. Es una habitación de un hostel, de un hostel que regenta un libanés. Igual, porque no puede pagar la renta. Bueno, en fin, como muchas otras personas están ahí con apuros. Esto y luego es un personaje porque pensamos que el hotel es, o sea, que el hostel es clandestino. No, no tiro los papeles porque está todo el tiempo con el Photoshop, cambiando números. Y me dió el ordenador, digo, ¿qué quieres hacer? Ojo, te puedo ayudar. Y dice, ah, quiero cambiar. Mira, ves estos documentos. Digo, adiós, pero es ahí. En fin, entonces, estamos en un hostel en Malacca. El dueño es libanés. Este es uno de los pocos lugares que aceptan extranjeros. Yo cuando llegué aquí a finales de marzo. Esto, bueno, pues estaba ya fantasma. La sensación de circular en bicicleta. Bueno, un poco desde que salí del retiro de meditación. Ha sido muy rara porque estaban todos los restaurantes de carreteras cerrados, las gasolineras. Entonces, era difícil encontrar comida, ¿no? Un poco. A ver, que se nos corta bien la conexión. Y nada, entonces decía que llegué a Malacca. Después de pedalear durante la cuarentena porque no tenía dónde estar. Entonces, estaba en mi tienda de campaña. Pero, bueno, me di cuenta que no, que urgentemente tenía que encontrar un lugar porque esto se iba a extender, ¿no? Y aparte, nada, estando en movimiento tienes también más riesgo de, no solamente contagiar que tú, sino contagiar a todo el mundo. Antes de que sigas por ahí, porque hay gente que, hay muchísima gente que te va a conocer ahora mismo. De hecho, estamos viendo ahora mismo comentarios, si lo ves a la derecha. Me está viendo, es un vídeo, es una reflexión para toda Castilla-La Mancha. Esto para todo el mundo. Esto para todo el mundo. Para todo el cosmos. Para todo el cosmos. Y nada, para los que conocéis a Elías ya lo sabéis, pero para los que no, Elías lleva... Es que no los cuento los días ni los meses. Cada vez, cada vez, que tengo aquí la cuenta. Escucha, tengo aquí la cuenta. Lo voy a mirar. Tres años. Tres años y medio llevas. Cada vez, cada vez que lo voy a mirar. Tengo aquí todo apuntadico. Las gafas de esas son de trabajar ahí en... 45 meses hoy. 45 meses. Madre mía. 45 meses, Elías cogió una bicicleta desde nuestro pueblo herencia y cruzando la marguillo... Una bicicleta que se convirtió en una princesa del viaje. Penélope. Penélope. Hoy cuánto echamos de menos a Penélope. ¿Cuánto echamos de menos a Penélope? Está ahí abajo, está ahí abajo. Tengo que darle las ruedas. Recorriendo unos cuantos países, llegaste a donde estás ahora mismo, que así rápidamente, para los que no te conocen, así... ¿Qué países así, más o menos, a ruta hiciste? Pues mira, no te lo digo, porque estás aburrido, te lo voy a enseñar. Es porque tengo un mapa aquí. De hecho, lo estuve usando... Míralo, aquí está. Se me ven la sovaca ahí, bien. Apunta a la sovaca. Espera, espera, que le vamos a hacer un poquillo de zoom. No, no se puede. Joder. Espera, espera. Se lo dejamos a los chiquitos. A ver, a ver, que no se ve. Esto es... Estoy aquí ordenando un poquito, pues, el equipaje. Haciendo un poquito de... Vamos a enseñarles un poquito que se vea bien. Més SM. A ver. Bueno, vamos a ver. A ver cómo hago esto. Bueno, a ver, al otro lado. ¿Viene siendo una línea recta? Efectivamente, tú lo has dicho, una línea claramente recta. O sea, sin curvas. O sea, la ruta más cortita que había, más o menos, para ir hasta... Por ahí he venido. O sea, yo... Sí, claro, yo más o menos he ido preguntando también. O sea, que no es que... Y cuando pasamos el Alcázar, ya, pues, ahí no nos perdimos. Gritana, tal, gritar, el camino del cementerio, tienes que... Nos perdimos. Entonces, pues... Luego te vas a Turquía y te dices, bueno, pues, si vas por ahí por el borde de Georgia, a lo mejor... Pillas menos el tráfico. Era una risa, a lo primero era una risa porque... Porque me decía la gente, pero ¿dónde vas, chiquete? Para ir por el pueblo de Castellamanza. Y vamos para adelante, ¿dónde vas, yo? ¿Dónde vas tan cargado? Anda con Dios. Y digo, voy a Nueva Zelanda. Voy bien por aquí. Y decía, ¿dónde vas? A Nueva Zelanda. Y claro, la gente se quedaba medio rayada. Pero... Digo, pero es verdad, mire usted, que... Que la intención es llegar a Nueva Zelanda. Y ahí estamos. Bueno, y así... Así, venga, vamos a ir... ¿El objetivo cuál era? ¿El objetivo de todo esto, desde sus comienzos? ¿Cuál era? Hacer un viaje. Hacer un viaje conectando. Nuestro pueblo, Venecia. Con... Con un punto... En el planeta, que digamos, es el lado opuesto. Está en el hemisferio sur. Que son las antípodas. Y ese lugar está... En tierra, firme. Esto y... Y coincide que... Que bueno... Que es Nueva Zelanda. Esto, la isla norte de Nueva Zelanda. Y... Y nada, es la región del condado de Napier. Y estoy... Y ahí hay un pueblecito donde hay apenas una escuela y unas casitas pequeñitas. Y ahí es donde me dirijo. Que son las antípodas. Les mandamos un saludo, porque lo verás algún día, dentro de poco. ¿No están viendo? Seguro que sí. Si no, se les puede etiquetar que alguien les etiquete. Buscar en Facebook el ayuntamiento de... Y lo etiquetáis en la conversación y... Qué risa. Pues imagino que... Imagino que en algún momento de... En el próximo año se puede hacer algo así, ¿no? Bueno, y... Sí, te iba a preguntar... Bueno, iba a preguntar, ¿no? Te iba a comentar a la gente, sobre todo, que Elías... No es que sea solo una sorpresa. Es que Elías es uno de los fundadores y es uno de los miembros de Actis Comos. Porque todo empezó, entre otras personas, con Elías. ¡Dame una A! ¡Dame una K, tranquilo! ¡Dame una T! Venga, va. Y bueno, principalmente... Pues te voy a hacer varias preguntillas, Elías. Así... Pues porque... Que no sea difícil, Luis. Estamos en casa y la gente no puede viajar. Tú tampoco te puedes mover mucho, por lo que estamos viendo. Y pues seguramente así nos estás alegrando un poquito y... Y te alegramos a ti también, porque yo creo que esto... Hacía tiempo que no nos veíamos. ¿Qué es eso? O... Ahora es cuando está todo el mundo haciendo las capturas de pantalla. Es ilegal hacer capturas de pantalla, muchachada. Bueno, pues... Venga, vamos a empezar con el tema que todo el mundo seguro que quiere saber. Dime. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás tú? ¿Y cómo te ha cambiado? Porque claro, porque tú estabas viajando. Entonces, ahora que te encierren en casa... Porque supongo que estarás en tierra en casa... Bueno, mi casa está en el barrio de San José, en el pueblo de Herencia. Estoy... En mi casa no estoy. De momento... ¿Verdad que tampoco? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se está viviendo esto aquí, me dices? Pues... ¿Cómo lo estás viviendo tú también? Bueno, pues es una situación de escala planetaria, ¿no? O sea, ha afectado de alguna manera u otra a todos los países. Evidentemente los números no son los mismos. Pero... Granada, la cuarentena se está haciendo igual. El país está cerrado, no se puede entrar. Las fronteras están cerradas hasta inicios de mayo, por aquí. Tanto Singapur como Indonesia, que serían los siguientes. Y bueno, confinamiento. Porque igual hay miedo, entonces... Hay riesgo también. Y está todo cerrado. O sea, básicamente aquí en este pueblecito. Porque es como un pueblecito. Son casas de planta baja y tal. La gente es muy mayor. La mayoría de la gente es muy mayor. Y no se ve nadie en la calle. O sea, la gente pues se está haciendo la cuarentena. Y bueno, pues estamos haciendo creo que lo que tenemos que hacer. Y o sea, vosotros no podéis salir de casa. Bueno, la de casa, de donde estáis metidos ahora mismo. Es que eso llamo casa. Cuando llevo dos o tres días ya en un sitio y les llamo casa. Sí, bueno, esto es un hoste que se llama La Vía en Rost. Que lo regenta Saeed. Que al final no lo vamos a conocer. Aquí es que son ya las diez. Y ya nos recogemos pronto. Entonces Saeed es el dueño y es el libanés. Que como te digo, es un personaje, pero es buena gente. Que eso es muy importante. Porque es el que, bueno, nos está prácticamente dando techo y dando de comer. Porque nosotros le pagamos más. Y entonces él hace la comida y la cena. O sea, hace la comida, hace cantidad grande. Para los cinco que estamos. Y la cena pues lo calentamos. Entonces, nada, el libanés, un argentino, un japonés, un ruso y yo. Y bueno, pues todos de alguna manera con la incertidumbre, ¿no? Si regresar. Bueno, pues eso. Están las cosas tan inciertas que... Que no sabéis qué va a pasar. No sabéis qué va a pasar. Y así entre vosotros, ¿qué comentáis? O sea, porque claro, supongo que ellos también están viajando, como tú. Entonces, no sé qué conversaciones tenéis de decir, bueno, pues sabemos que nos vamos a quedar aquí como dos meses. A lo mejor tres. O a lo mejor en un mes podemos salir. Porque claro, también depende de la situación del país. ¿Dónde estáis? No se sabe. Porque, por ejemplo, vuelos. Está muy arriesgado comprar un vuelo porque se te lo cancelan. O te quedas barado en un aeropuerto o por ahí. Entonces, ahora mismo hay que esperar un poquito, ¿no? Y, bueno, pues el chaval de la Argentina se regresa también. Sí, se regresa pronto. El ruso, la verdad, no sé. Y, bueno, la cuestión es que ahora está muy complicado moverse. Tanto por tierra, por aire, por el servicio, no sé, de transporte está todo parado. Entonces, sí. Pues mira, ahora justo que me dices que no te puedes mover, ahora que me dices que no te puedes mover, te voy a preguntar. Porque seguro que hay mucha gente que está todo el día saliendo de casa, como aquí en Herencia, que seguramente somos muy de estar por fuera. Y tú, que estabas todo el rato moviéndote, ahora te voy a hacer una pregunta que va a ser, a lo mejor, es difícil. Porque, claro, ahora te encuentras que tienes que estar en un sitio todos los días de la semana, durante meses. ¿Y qué haces, tío? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hago? A ver, entre todas las cosas, hablar con nosotros, porque hacía mucho que no hablábamos. Estoy haciendo con todo el mundo. Estamos volviendo a hablar con un montón de amistades, con gente que no sabíamos nada. O sea, escúchame. Esto, no puedo, o sea, echo de menos la ruta, echo de menos Penélope, evidentemente. La libertad, ¿no? El hecho de ir durmiendo cada noche en un lugar diferente, amanecer en un lugar diferente. Y viendo, pues, sí, estos últimos meses, además, ha sido muy guay, es muy diferente. Después de salir de China, es un poco más desconectado. De la tecnología. Llevo cinco meses sin móvil. Entonces, nada, también estos últimos meses, pues, de alguna manera un poco más observativo, ¿no? Observativo en el sentido de que, bueno, no tienes tantas distracciones y te puedes concentrar más, ¿no? Observar que está sucediendo alrededor, ¿no? Entonces, ya te digo, entré a Malasia en febrero y recorrí la costa oeste. Estaba haciendo mucho calor, mucho calor. Me fui para la costa oriental, pasando por los Cameron Hills. Y fue, pues, eso, fue mucha energía que se... O sea, yo consumía mucha energía. Y luego me hizo muy bien parar, hacer un parón para hacer un retiro de meditación vipassana. Y eso fue increíble. O sea, es súper interesante. O sea, imagínate. Yo estoy empalmando prácticamente un vipassana en el que estoy dos semanas sin hablar con nadie. Sí, meditando con una cuarentena que, guau, no sé, es muy loco, es muy loco. Pero, bueno, como decía, es parte de la experiencia. Evidentemente, estoy hablando muy fuerte. Evidentemente, sí, o sea, digamos, fueron unas técnicas, unas herramientas que ahora, de alguna manera, pues, puedo aplicar, claro. O sea, no hay más que, pues, bien, no venga. Porque todo lo que aprendí en ese curso de meditación, pues, ahora, de alguna manera, es útil. En estos momentos en que, claro, yo me podría sentir, o sea, voy a volverme loco aquí. Imagínate, después de tanto tiempo fuera, ¿no? De repente estar aquí metido sería como, ah, no. Pero estoy llevando bien. Y, bueno, no te puedo mentir. O sea, estoy preocupado también, ¿no? Pero, bueno, estoy conectado a Internet. Entonces, puedo hablar un montón ahora con la familia, con los amigos, contigo, con toda la gente que nos ve. Y, bueno, aprovechando también las circunstancias, ¿no? O sea, que tú, tutoriales de YouTube de cómo hacer vipassana y demás, no, no te hacen falta ya. Porque supongo que ahora mismo que todos los youtubers de vipassana están teniendo un montón de visitas, pero no debías. No, como te decía Luis, estaba experimentando vivir sin móvil, ¿no? Y cinco meses viviendo sin móvil y viajando, ¿no? Y, claro, ¿cómo es viajar hoy día en el 2020 en los tipos de coronavirus sin un smartphone? Ah, claro, ha sido muy interesante, ¿no? Y, bueno, era un reto que quería hacer. No sé hasta cuándo, la verdad. Lo mismo mañana paso por ahí por una tienda de móviles y me compro un móvil, ¿sabes? No tengo nada en contra de la tecnología. Pero, bueno, sí que, bueno, pues surgió y dije, voy a ver hasta cuánto puedo continuar, ¿no? Porque también me gustan mucho los mapas, ¿no? Y, bueno, es muy loco hoy día, voy a ir a un GPS, tener que ir con los mapas en papel, preguntando por ahí. Pero, bueno, como digo, ¿no? Parte de la experiencia. Y, entonces, en ese sentido... Me has hecho de pensar ahora mismo. Me has hecho de pensar. Pues, claro, estamos ahora mismo, está todo el mundo conectado ahora mismo. Tenemos la suerte ahora mismo de estar conectados nosotros, hablando con toda la gente que nos está viendo. Pero, ¿y qué haces cuando estás en medio, porque estuviste en Mongolia, por ejemplo, pero estás en medio de la estepa de Mongolia y no tienes teléfono y tienes un montón de horas que estás solo. Digamos que estás como encerrado. De verdad que tienes un montón de cosas para ver, pero estás solo. ¿Qué haces? ¿Con quién hablas? ¿Con quién conversas? ¿Escribes? Si tuviera móvil, o sea, si estuviera en ese circuito, ¿cómo he estado, no? Cuando estás tan, tan, tan en la naturaleza. O sea, que llevas varios días y ves a una persona. Ahí el móvil no te hace falta. ¿Para qué quieres un móvil? Estás en la naturaleza. ¿Qué más quieres? O sea, ¿para qué quiero un móvil? ¿No? O sea, sí, o sea, o sea, tengo ese privilegio de imprimir, ya te digo, o sea, impreso rutas. En China, igual, estuve en zonas, aunque en China sí tenía móvil, estuve en zonas donde no aparecían en el GPS. Esto, y sí, hay veces que dices, bueno, pues no me hace falta, porque de todas maneras, o sea, tengo que seguir la carretera por donde voy, todo aquí anotado en chino los nombres por donde tengo que pasar y quiero llegar a ese sitio por esta carretera, ¿no? Que no está en el GPS. Entonces, ahí en ese momento ya no necesito móvil para nada, porque no voy a necesitar una navegación guiada con móvil. Entonces, ¿qué tengo delante? Pues como esos días en los que estoy sin hablar con gente o sin estar conectado, pues tengo todo. Y sin distracciones. O sea, todo lo que hay delante de mis ojos ahí en esa naturaleza, ¿no? Eso es una suerte hoy día. Bueno, ya lo veo. Mira, ahora justo que ya que lo enlazo con esto, porque seguramente al poder estar ahí observando las cosas, yo soy el primero, te lo voy a preguntar personalmente. Me gustaría, tío, saber por lo menos una o dos, uno o dos de los momentos que hasta ahora has dicho, buah, me han quitado la respiración. Me han quitado la respiración de decir, es que no voy a olvidar en mi vida haber estado en ese sitio y viendo ese escenario. Dale. Que tendrás muchos, sé que tendrás muchos, sé que tendrás muchos. Elija dos instantes que me robaron el aliento, ¿sí? Sí. ¿O cómo? Sí, ¿no? Pues mira. O personas o cualquier... Es una respuesta infinita. Ahora estás diciendo, buah, dos, no puedo elegir dos. Estoy diciendo, adiós, me cago en diez, que Luis se está poniendo metafísico y son las diez de la noche, ya casi. No, mira. Fíjate que queríamos hacer la entrevista a las seis. Fíjate que queríamos hacer la entrevista a las seis. No, no. Mira, escúchame. A ver, se me hayan los uñates con toda la mugre. Pero bueno, lo que quería mostrar era esto, ¿no? La imagen del inicio, ¿no? Claro, pues... O sea, como ser testigo, ¿no? De estos modos de vida. Vivir esta escena, ¿no? Pues yo estar aquí y estar observando criaturas de diez años, ¿sabes? Montando a caballo, ahí con esa libertad, tal. Y bueno, o sea, ha habido muchos momentos que me he quedado yo mismo a mí diciendo, vaya tela. Esto es impresionante, ¿no? O sea, sí, de ver, de ver, claro, de ver aquí, o sea, tres críos jugando a caballo ahí en Kirguistán, ¿no? En el lago de Sonkul. Pues tal vez uno, ¿no? Así, random, ¿le? No puedo responder. Solo dos lugares. Y... Sí, por ahí, por Mongolia también fue muy espectacular. Por Tibet, por la India, tal vez escogería algo de la India. Sí, por ahí. Un amanecer por ahí en... No, Nepal. Nepal, venga, va. Me quedo con... Ah, es más. Estoy viendo que es súper complicado. Es que hay muchos momentos. Sigue, 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 sigue. No, mira, además es un momento que lo puede corroborar Darío, Blackfeet. Esto... O sea, estaba Darío. Hicimos, además que hace poco lo recordábamos. Cago en día, nos tuvimos que levantar a las 4 de la mañana. Estábamos en marcha, pues, desde las 4 hasta las 5 y media o algo así, ¿no? Y ya es el amanecer, ¿no? Y estábamos frente a la Napurna 2. Estamos en la Napurna Base Camp. Y se veía toda una pared así, un macizo de... Igual es bastante famoso, ¿no? Es un macizo así de 4.000 metros verticales. Así, boom. Y estaba, claro, estaba todo cubierto por hielo y nieve. Y nada, pues vimos ahí... Nada, simplemente observamos la naturaleza. Sí, observamos el sol pegando ahí en esa... En esa... En esos 8.000. Y fue impresionante. Luego damos una mochila con longaniza y eso fue todavía más impresionante. Almorzar aquí en la Napurna. Lo ofreciste a la gente que había alrededor en la longaniza, ¿no? ¿Qué va, qué va? ¿Era longaniza del pueblo o era longaniza de por allí? Era una longaniza... Hostia, era una casa atarrada de ellas, ¿sabes? No, mira, ¿sabes qué? Almorzamos luego ya a la hora del almuerzo, cuando se fueron ya... Porque había más gente allí, ¿no? Que había hecho el ascenso y tal. Pero la gente hizo las fotos que tenía que hacer y ya se fue, ¿no? Entonces nos quedamos completamente solos. O sea, durante varias horas estuvimos ahí solos. Y no sé cómo fue que nos encontramos ahí un par de sitios donde sentarnos. Y nada, nos pegamos el festín. Y no hay nadie para compartir. Después de todo el mundo. Ahora ya voy a enlazar la longaniza porque seguro que tienes momentos. Es que no solo quiero hablar de la situación que tenemos. Quiero que nos alegres con las cosas que has visto. Porque, claro, ahora no nos podemos mover. Entonces, tu repertorio de historias ahora mismo es la única manera de viajar. Para mí, por ejemplo. ¿Sabes? ¿Cómo? Te voy a preguntar. Ya que lo de la longaniza he visto que está la gente aquí riéndose a Mansalva en los comentarios por la longaniza. Ahora, te voy a preguntar. Que a la gente me faltan longaniza estos días, Luis. Que la gente me la maniza en las casas. Bueno, hay algunos que habrán comprado 20 o 30 antes de meterse en casa. Hoy hablaba con Julián Santos, un colega, que se ha comprado un barril de cerveza. Y estaba echándose las cañas en su casa. Digo, ole. Un barril entero. Echándose las cañas en su casa. La situación ha dado para mucha imaginación. Y te voy a preguntar. Ahora te voy a elegir otro momento. Porque esto va a ir de elegir momentos. Piensa en un momento que hay muchísimos, pero muchísimos más de esto. De esto que dices. Un momento súper irreal. O sea, que tú estabas por ahí con la bici o te ha cogido alguien en una furgoneta. O te ha pasado tan irreal que tú te estabas escojonando tú solo. O sea, tú te estabas partiendo la caja tú solo. De esto que te sale la sonrisilla de decir. Me estoy riendo y estoy solo. Ah, solo. De decir, es que estoy en un sitio. Están pasando unas cosas tan fantásticas y tan irreales que te ríes. Hombre, hay lugares muy irreales en el mundo, la verdad. Como tomarte una longaniza de la casa a Tarradellas en aquel lugar. Vamos. Eso no es nada. Joder, eso es disfrutar una comida en el campo. Eso no es nada, hombre. Esto es lo más normal, ¿no? No sé. Pues hay lugares, también dependiendo de nuestras culturas, que pueden resultar muy surreales, claro. O sea, tienes unos ojos occidentales que tienes a Asia. O sea, pues en muchos países, empezando por India y el subcontinente indio, pasando por China también o Mongolia. O sea, la gente en Mongolia, cuando quiere comer carne, engancha el muslo ahí de oveja y directamente el muslo. O sea, es increíble un cacho de carne así a mordiscos, a mordiscos, ¿no? Y yo estaba contentando la cena y además eran ahí toda la familia ahí. Y yo digo, hostia, qué auténtico esto, ¿no? Que no necesitan ni cuchillo, ni tenedor, ni cuchara. O sea, ¿sabes? O sea, directamente. Y no sé, hay lugares que nos pueden parecer surrealistas. O sea, yo por ejemplo diría que la India es muy surrealista, ¿no? Como te digo, vas con esos ojos occidentales a Delhi y no te puedes creer lo que acontece ahí por dentro de tus ojos. Es increíble, las vacas, en mitad de las rotondas, hay... O sea, es increíble. No, la India es indescriptible y es... Sí, es uno de esos lugares surreales, ¿no? Muchos aspectos, demasiado, demasiado... Como overwhelming. O sea, la India es overwhelming, como... Demasiado, demasiado surreal, ¿no? Tú dices, Luis. Sí, no, no. O sea, yo creo que no podemos ni imaginárnoslo. Muchos de los que no hemos llevado todavía por aquí. De hecho, estaba pensando mientras estabas hablando, voy a hacer lo siguiente. Para refrescarte un poquito la memoria, creo que puedo llegar yo aquí y sacar... Anda, anda, el Instagram del... ¿Esto es lo que es? ¿Esto qué es lo que es? Este es el Instagram de mi colega. Ese es mi Instagram. Ah, muy bien. Sí, sí. Volve, volve. Es que, bueno, Elías, bueno, me disculpo con toda la gente que tengo en Instagram porque... Mira, Instagram está hecho para el móvil, ya está. Si no tienes móvil, olvídate. Y yo no tengo móvil, entonces, desde la página web de Instagram no puedo subir fotos. Luego me descargué un programa y me deja ver mis mensajes, pero no me deja... Sí, es como un programa muy trucho. No me deja subir fotos tampoco. Entonces, bueno, algún día regresaré a esos barrios por ahí. Imagino, no sé. Pero de momento no estoy activo en Instagram porque no me deja... Pero bueno, en Facebook estoy colgando fotitos. Y el Facebook sí está más hecho para ordenador. Luis, ¿se me oye o no? Tío, mi arma, dime arco. Luis. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Se te oye, se te oye, se te oye. Es que había desaparecido solo un segundo. Ahí, Scar va por ahí. Mira, ahí estaba en... Todo eso es... Zulmanistán, Sri Lanka, India... Vietnam... Sí, sí. Hostia, qué frío. Joder, no iba sin camiseta ahí. Joder, subiendo al plató tibetano. Además, ese día, mira, pedalé. Ese día que estoy ahí con nieve. Pedalé porque me caducaba el visado chino. Joder, tenía un pedal roto. Se me rompió un pedal. Pedaleando con nieve. Llegando a Shangri-La, el mismo día que me cumplía el visado. Tenía que ir a inmigración, como fuera. Y esto, y me cagué de frío. Llegué a la policía, me vi a la policía, me parecía que entraba a ir. Me parecía que entraba Robinson Crusoe. Oye, rollo, ocho días sin ducha, acampando en tierras tibetanas. Hardcore. Mucho frío, eh. Era justo el año pasado, por estas fechas, con marzo. Finales de marzo, sí, sí. Hostia, wow, increíble. Mira, mira. Eso fue... Son Mongolia. Eso fue dos días después de mi cumpleaños. Ahí ya era un adulto. Esto, y llegué a un lugar que estaba a los pies de un volcán, Uruntugur. Cerca de... ¿Cómo te digo? O sea, un poco más para allá de la rotonda de la gasolinera. Bueno, eso es Mongolia, cerca de un volcán. Y... Iba a dirección del lago Shuzhkul. Y nada, acampeé ahí. Y al lado viene una yurta. Fue muy gracioso. Estuve con la cámara haciendo unas fotos. Y acabamos sacando esa. Esto, y había una... Una familia que de nada, que me hablaba en mongol. Y la chiquita pequeña me decía... Me enseñaba las cosas y me decía esto, se llama Mur. Y yo Mur, repitiendo. Y aprendí mongol ahí, esa noche. Cuatro palabras. ¿Lui, me ha escuchado o no? Vale, quería enseñar un poquito de tus redes, porque así también, mira, tenéis también, si queréis, podéis visitar... Ahí está escribiendo estos últimos días. Prende... Around the World. No he perdido nada. La gente, qué exagerada. Muchísima solidaridad. Qué muestras de cariño tan exageradas. Me encanta. De hecho, te iba a preguntar por eso. Te iba a preguntar por eso. Porque estos días hay... Se está viendo muchísima solidaridad. Pero es que estoy seguro que viajando... Porque a mí me pasó y yo creo que a ti te estará pasando bastante. Te encuentras a muchísima gente que es increíble. O sea que... Vamos. Te dan todo. Y ahora te voy a pedir otra vez, lo mismo. Un momento. O ciertas cosas que has visto de la gente que digas... El mundo es... Es precioso. O sea, es de estos momentos en los que te sucede algo y dices... Es que el mundo es... Y sabes de los momentos que te estoy hablando porque sucede... Seguramente te han sucedido muy a menudo. Nada. Sí, como dices... La solidaridad... Sí, en el viaje aparece, ¿no? Y la hospitalidad también. Cierto es que ahora, claro, pues estamos viendo unos momentos... Un poco raros. Un poco complicados. Un poco... Atemorizados, ¿no? Y claro, pues no todo el mundo... O sea, no todo el mundo lo encaja igual, ¿no? Entonces yo no estoy teniendo ningún problema por aquí. La verdad, porque estoy en un hostel y... Y bueno, pues estoy seguro aquí... Y bueno, pues estoy seguro aquí... Pero... Pero claro, había muchos extranjeros también que se han quedado por ahí atrapados en aeropuertos... No han podido llegar a sus países... En fin... Sí, son... Es un poco raro todo lo que está sucediendo. Pero bueno, aún así... Aún así... La gente teniendo miedo... Sí, encuentras... Bueno, pues encuentras... Encuentras gestos, ¿no? Encuentras gestos. Sí, la gente... La gente además sabe que estamos viviendo unas circunstancias difíciles, ¿no? Entonces, pues como se ve ahí un poco más de compañerismo y... Sí, ahí como más... Somos más fraternales, ¿no? Al final estamos todos... Aquí, por ejemplo, estamos una casa... El hostel este es una casa vieja... Casi, casi que se cae a cachos... Y bueno, la estamos compartiendo cuatro personas... Esto y... Y el dueño, ¿no? De... La conexión, nos pasa como a Televisión Española... Estamos en el mismo barco, por así decirlo... O sea, aquí... Pues si uno coge el coronavirus... Lo cogemos todos, o sea... Entonces, claro, pues tratamos de... De cuidar el espacio, de cuidarnos... Y bueno, cuidar también la convivencia... Y en ese sentido, la verdad es que... Muy bien... O sea, claro... Ahora me estoy dando cuenta... Que te pilla... Que no estáis con vuestras familias... Te pilla con personas que no son vuestras familias... Pero además con personas... Que no es que conozcas de hace mucho tiempo... De nada... Tienes que tener un sentido de comunidad... Porque es lo que dices tú... O sea, si uno se pone malo... Os ponéis todos malos... Y tela, ¿eh? Tela, ¿cómo funciona? Personas que no se conocen... Y cómo puede... Claro... No hay nada... Pueden remar en la misma dirección, ¿eh? Es muy psicológico todo... Es muy psicológico... Es muy psicológico... Cada intención... Cada... Claro, estás... No puedes salir... Tú estás ahí... Estamos aquí metidos... Yo estoy aquí... La mejor parte del tiempo... Pero cuando bajas... Pues claro... Pues... Hay que mantener... La... La buena onda, ¿no? ¿Sabes? No podemos... No podemos... O sea... Ni... Eso... Ni ponernos nerviosos... Ni sentir miedo... Y... O sea... Hay que... Hay que estar... Hay que estar tranquilos, claro... Y aquí en el sentido... Pues bueno... Lo estamos haciendo bien... Porque el estado mental... Va conectado con el estado... El estado anímico... Va conectado... Muy fuerte... Con... Como se siente el cuerpo, ¿no? La salud... La salud de aquí... Va, el cuerpo... Ahora que has ido por ahí... Me... Porque está... Está por aquí alguien escribiendo... Que lo conoce bastante bien... Que ha hecho... Luista... El pueblo... El pueblo... Que lo conoces tú... Que es vecino tuyo... Vamos... ¿Quién? ¿Quién? Luista Juelo... Me quiere sonar... Pero aquí con ese nombre... Os he visto alguna vez juntos... No sé si es que os llevaréis bien o no... Pero... Os he visto juntos alguna vez... Si el caso, Luis... Es que quiero caer... Pero que no te creas que... No le pongo cara... ¿Se ha pedido o no? Pues está... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Estaba pidiéndonos que tocaras algo... Estaba pidiéndonos que... Venga, vamos a tocar... Pero es que claro... Yo... La principal razón por la que hacíamos esta entrevista... Que es una sorpresa... Sobre todo para la gente del pueblo... Era porque queríamos... Que nos dieras ánimos... Y... ¿A ti? Venga... Entonces... ¿Hoy está hecho? Te voy a pedir... Como tú me has pedido ya esta mañana... A las 6 de la mañana... Que me has escrito... Que me habías dicho que querías tocar... Oye... A las 6 de la mañana para ti... A las 6 de la mañana... ¿A qué hora mismo son las 10 y media de la noche casi? Es que tenemos una diferencia horaria... Hay una diferencia ahí horaria... Quería que te tocaras algo... Y luego que... Que te dirijas a la gente de herencia... Sobre todo en especial... Para todos los que nos vean... Para que nos des ánimos... De... ¿Cómo tenemos que pasar estos días? Aquí... Eso es... En familia... Pero... Te voy a incentivar primero a que toques... Porque está todo el mundo deseando que toques algo... Con agua de mayo... Muy bien... Bueno, pues nada... Con estas notas... De este clarinete... Que me acompaña... Por el mundo... Mando ánimos... Mando buena... Buena energía... Mando coraje a toda la gente que está en sus casas... La gente que tiene que ir a trabajar... La gente que tiene que recoger la basura... Que tiene que ir al hospital... Que tiene que ir a la huerta... La gente que... Bueno... Que nos está viendo... Y la gente de herencia... Venga, vamos... Estamos saliendo de aquí... Venga, va... ¿Qué queréis que toque? Venga, va... Ya toca algo... Eh... Radio libre... Radio libre... ¡Gracias! A ver... A ver... Un momento... Un momento... A ver... A ver... Ahí va un tico-tico... A toda la gente... Alegría, alegría... Bravo... Sí, señor... Sí, señor... Sí, señor... Claro... Claro que sí... Qué buena... Nada... Que... Bueno... Ahora... Yo voy a tomar una tradición en estas entrevistas... Entonces... Eh... Esto se parece un poco a la... Voy a acabar... A las tradiciones de Broncano... Sí, sí, sí... Es que además iba a ir a eso... Espérate tú... Espérate... Espérate... Yo te voy a preguntar... ¿Que cuántos cuartos tengo? ¿O que cuánto...? Espera, 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 espera... Que hay mucha gente que lo está deseando... Espérate, espérate... Quedan dos cosas... Quedan dos cosas... Quedan dos cosas... Me queda una pregunta... Oye... Yo no quería... No quería... No quería que te pusieras metafísico... Ni que te pusieras vacinaco... Cago en diez... Metafísico lo he hecho un poquito... Porque era... Hacía falta... O sea... Yo quería saber un poquito de... Sabes que tenemos una conversación... Para cuando nos juntemos... De... Vamos... De darle un repaso al cerebro... Y de ver... Vamos... De todas las cosas sacado... Vamos... O sea... No me quiero ni imaginar las mentes... Pero bueno... Apartamos de eso... Apartamos de eso... Te voy a hacer la pregunta... Que mucha gente nos pregunta constantemente... Porque claro... Nosotros hablamos de que hay un tío... Que lleva no sé cuántos días... Por ahí viajando... Y todo el mundo me dice... Constantemente... Me dice... Bueno... Y este tío... Este tío... ¿Cuánto dinero tiene en el banco? ¿Cómo consigues seguir haciendo esto? ¿Cuánto tiempo? ¿De dónde saca los cuantos de ese tío? ¿De dónde saca los cuantos de ese tío? Bueno... Escúchame... No... Ya has respondido... Has respondido ya... Adiós que nos hemos perdido la respuesta... Adiós que nos hemos perdido... Vamos... Pues nada... Lo sentimos mucho... Pues ya lo había contado tío... Lo sentimos mucho... Joder... Tenéis que resintonizar el YouTube... Porque ha quedado súper fatal... Pero tenéis que resintonizarlo... Es una pregunta que... Que bueno... Pues... En persona cuando vuelva... ¡No, hombre! En persona cuando vuelva... La repito... La repito otra vez... La repito otra vez... Madre mía... Trae... Ya había guardado la libretica y todo... Ya había toda la punta ahí... Con las cuentas... El último... Semestre... Trae... Yo es que bueno... Me he dejado un bigote... Así un poco... De aquellos... Entonces... Me he convertido... De alguna manera... En Don Quijote... Por eso tengo las barbas... Entonces como... Como en una... Como en una novela... Han ido surgiendo las cosas y... Y no tengo más dinero... Evidentemente... ¿Cómo es? No tengo más dinero... No se ha podido escuchar... Entonces... Ahora vamos a ir... Vamos a ir... Es que lo siento mucho... He dado dos oportunidades... A que la gente lo escuchara... No han podido escucharlo... Lo sentimos mucho... Te queda la incógnita... Te queda la incógnita... Porque además... O sea... Sabes que no nos queda tiempo... Porque te tienes que ir a acostar... Estoy jubilado... Estoy jubilado chicos... Bueno... Espérate... Espérate... Te voy a... Espérate... Que es que se me acaba de ocurrir una cosa... Dos cosillas... Dos cosillas... ¿Podemos ver a Penélope? ¿Podemos ver a Penélope? Ahora mismo... ¿Hay alguna posibilidad? Sí hombre... Sí hombre... Es que seguro... Claro... Seguro que hay muchísima gente... Que está diciendo... ¿Dónde está Penélope? ¿Dónde está Penélope? O sea... Hay gente que quiere ver... Que quiere ver esas curvas... Esas ruedas... Además que siguen estando redondas... ¿Sabes? Está bien cuidado... A pesar de... De la cuarentona... Sí, sí... Yo... Todos los días bajo ahí... A ver qué tal va... ¿Está comiendo bien? Y esto y... Se está cebollando... Como todo el mundo... Como todos... ¿Y ha empezado con la repostería o no? Todos como las rosquillas... Que da gusto... ¡Penélope! Ahí con la bandera de... Malasia... Es el país donde nos encontramos... Y bueno... Pues... En forma... Bueno, ahora ya sé que hay mucha gente contenta ahora mismo después de ver a Penélope... Pero yo creo que también mucho más después de ver a ti también... Porque seguro que hace mucha... Muchos de nosotros hace mucho que no te vemos... Y ahora... ¡Tarán, tarán, 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 tarán! Vamos, Pato, ¿eh? Publicidad... Publicidad... No, no tengo publicidad, de hecho... Bueno, ya lo hemos hecho... Hemos hecho un par de publicidad a Casa Tarradellas... Ya hemos mencionado a Tecnove... Si quieres mencionar algún negocio más del pueblo... Adelante, ¿eh? Pero bueno, no, no... Te voy a dejar... Bueno, si quieres hacerlo puedes, ¿eh? O sea, aquí... Promoción local... Lo que queramos... Te voy a dejar... Porque es lo que dice... Promoción local... Sí... Promoción local... Las tiendas... Puedes promocionar supermercado... En el que estás comprando allí también, ¿eh? Si quieres... Por si nos está viendo alguien de por allí... En el que sí se podía promocionar... Las tiendas del pueblo... De la gente del pueblo... El pequeño comercio... Ahí, ahí... Promocionado... Cortándolo... Venga, y ahora te voy a dejar... Porque vamos a... Ya llevamos a... Vamos a cumplir casi la hora... Te voy a dejar... Porque lo que voy a hacer ahora... A partir de siempre en estas entrevistas... Es que va a quedar ahí el... Lo que vamos a llamar el... No minuto... Porque yo os dejo... Si queréis estar hablando una hora... Os dejo hablando una hora... Pero no quiero ni... ¿Tengo que tocar? No quiero ni... ¿Un minuto o qué? Ni nada... No, no tienes que tocar nada... Tú tranquilo... Si aquí tenemos hasta... Hay personas que están controlando la transmisión... Poniendo los vídeos y todo... Bueno, bueno... Si esto es... Tenemos un... No jodas... Luis, yo creo que quería tocar... Ah, tocar... Claro, claro... Toca... Pero... Quiero que elijas... Algo que toques... Como mensaje... A la gente... ¿Vale? Y al pueblo de herencia sobre todo... Y además te voy a dejar que nos des un mensaje... Porque creo que nos vas a dar mucha energía... En estos momentos... Y... Te voy a dejar a ti... Que... Con esas palabras bonitas que siempre tienes... Estás ahora mismo pensándolas... No las pienses... Que no hace falta... Así que te dejo... Exprésate como quieras... Con dibujitos... Tocando tu preciado clarinete... Enseñándonos a tus vecinos de habitación... Como prefieras... Este es tu momento... Y te está viendo... Te voy a poner nervioso... Porque te están viendo... Más de 200 personas... Por Facebook... ¿200.000 personas? 200 personas... Y además... Ahora sí que me han entrado... El Erasmus Plus... ¿Sabes tú cuánta gente de Erasmus Plus? O sea... Madre mía... Madre mía... No me lo debías haber dicho... No me lo debías haber dicho... Que tú decías... Que te habíamos dicho... Te vamos a hacer una llamada... Nosotros... Te había dicho... Bueno... Hablamos un poquillo... Elías... Y luego te dice... No vamos a estar en directo... Tal... Ahí está... Bueno... Luis... Muchas gracias... Muchas gracias por... Por tu tiempo... La verdad... Por esas conversaciones... Y esto... Por eso... Por eso... Por eso... Bueno... No sé si me voy a empezar... Voy a sacar un poquito de la gente... Este viernes tanto... Ya tenemos 45 meses... En ruta... Para toda la gente... Que nos está viendo... La gente de Brasil... La gente del pueblo... La gente del mundo... Sea quien... A ver... Espera... Espera... Para problemas técnicos... Habla... Habla... Sí... Sí... Un 2... Caraculo... Sí... ¿Me escuchan? Blackfeet... 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 Bueno... Hoy voy a tocar... Si escucha... Como si no... Va... Blackfeet... Blackfeet... ¡Suscríbete al canal! 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 Gemma, Pilar Oh, Elvira Nice, bueno, va A Brian, a Marío Lo tenemos por allí, a Mariabi Venga, va Una cumbia sobre el mar Por todo el mundo, venga, sí señor Ahí lo dejo ¡Gracias! 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 Bueno, hay una cumbia sobre el mar Para toda la gente ¡Mucho ánimo! Además te dejo ahí con tu fotito Que mira Muy bien, muy bien Bueno, un saludo a todos Mil gracias, Elías Mil gracias Gracias a ti, gracias a vosotros Que estéis bien Un saludo a todos Cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!